En el momento que ya terminé el bailando, ella justo se fue y la verdad que yo venía de casi cuatro meses a la full y me fui con mi familia de viaje y todo eso y nada más. Pero seguimos laburando juntos, ahora estamos en Beikop, también laburando. ¿Quién eligió el vestido de Balenciaga? Ella. ¿La maquillaste vos? Sí. ¿Te gustó? A mí sí. ¿Por qué? Porque le quedaba bien, le quedaba bien, le resaltaba bastante el color. Tenía ese, tenía otra opción negro y tenía un color nude. Negro era aburrido, este llamaba la atención bien a los Wanda. ¿Y Cardi? No, no fue. ¿Por qué? No, sí, ya sé que no fue, yo estaba ahí a lo de Wanda, estaba solo. No, no, no estaba invitado porque prefirió ir con el hijo, con Valentino. ¿Siguen separados? A ver, miren el video a la foto maldita que acaban de poner a propósito con tal de joder. Y esta producción es una mierda. No, no, no lo digo. La odio, la odio. Es por la persona que saca la foto. Esa foto maldita. Esa la foto la sacó un periodista que estaba... Claro, es por la... Una basura. A eso me refiero. Pero es una mala elección para ella. ¿Cómo le van a hacer? ¿No te gusta? A mí no me gustó el vestido para ella. Me parece que ella puede tener otros vestidos que la harían mucho más elegante. Yo creo que es un vestido que habla de ella, ¿eh? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que es ella. Es ella. Todo que tiene que ver con su personalidad. Y ella me parece que tiene como algo en su cabeza de ser Kim Kardashian. Sí, sí, sí. Entonces, eh... Da distinto el vestido en cámara que en persona. Yo pienso exactamente... ¿Era mejor? En persona era mejor. Era más lindo el color. Mejor en persona. Sí, sí, sí. Era muy chillón. A cada muy chillón. Sí, daba como... Era un celeste más como apagado, ¿no? Es más, cuando se acercó... No estamos nosotros acostumbrados a ver este tipo de moda, que es verdad, que es más Kim Kardashian. Lo ves más en Hollywood. 15.000 dólares. La banda tiene otra cabeza. Pero vos sabes. Y acá vos ves un montón de gente que está con brocato. Escúchame, brocato. Esto... Y tú, Lézalo. 15.000 dólares puede valer. Lentejuela. Lentejuela, transparencia, que ya todos usó. Es del 2022. Es del año 2022 lo usó Kardashian. Ella lo compró usado porque mirá que se usa mucho la vida. Bueno, circular. Yo compro cosas usadas. Lo debe haber comprado en otro momento y lo usó ahora. No, ella lo compró en París para un evento que tenía en Italia. Y lo tenía y lo guardó. Y no llegó ahí porque pasó lo que pasó en su momento y bueno, quedó el vestido ahí. ¿Lo de su salud o la separación? Lo de su salud. Y bueno, quedó el vestido ahí. Es un vestidazo, chicos. Sí. ¿Está aprobado, Matilda? Sí, a mí me gusta. Si lo aprobas vos... No es lo que estamos acostumbrados a ver en el mar. Es mejor de frente que de espalda, pero es un tema de vestido. Yo creo que ella... Está bien. ¿No se hace un cuerpo para ella? Igualmente. Pero él no se puede enojar. Si no, la gente no se puede poner al guarda. Pero esperá, exactamente. No, no, pero yo no me enojo, ¿eh? Él no se puede enojar porque le saquen esa foto. No, no, pará, pará. No, pará. Pará. Ya sabemos que lo van a dar. Esa foto es maldad. Esa foto es maldad. Es una laicra, que es una bomba, un día la agarraron de abajo y dijeron que tenía celulitis. Y ella tiene que saberlo porque se lo han hecho mil veces. No creo que le importa. No, no le importa, pero la foto es a propósito. Es una laicra muy gruesa. Una señora que tiene un rollo en la espalda no puede ponerse ese vestido. Es una maldad. Es una maldad, es una maldad. La foto es a propósito para joder. Es para joder, es obvio. No tiene tela en la espalda. Es un vestido muy jugado. Igual, como digo siempre, terminamos hablando de Wanda. Sí, claro. Que es lo que a ella le gusta y está muy bien. Y sabe lo que hace. O sea, lo hace que lo va a generar. Si va con un batón negro, tiene que hacerlo. Pero chicos, si iba con vestido princesa, era una más de toda la que estaba. Exactamente. Princesa había un montón. También si se lo pone otra, la mata. No, pará con eso. No es así. pero es algo mucho más protector y contenedor del cuerpo pero si se lo hubiese puesto tiene dos tiene cuatro cortes acá que arman la silueta del vestido está armado está todo armado pero igual yo te digo se lo pone otra persona y la destrozando se lo pone una solpedes y la destrozan la destrozás me lo pongo yo me destrozás mirá la bailantera jamás te viste bailantera pero te lo puedo decir a partir de ahora a veces hay cosas border porque es un vestido border si bien le queda bárbaro que hay gente que la matas y hay gente que se lo perdonan dicho lo cual vamos a seguir con nuestros enemigos que es más divertido que esto por favor e y Gracias por ver el video.